Saludos a todos, bienvenidos al canal de Snyder del 97 y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy interesante a la vez. ¿Se han preguntado alguna vez si Guatemala es verdaderamente un país turístico? ¿Sí o no? Bueno, hoy lo vamos a descubrir. ¡Bienvenidos! El turismo en Guatemala es una de las actividades económicas más importantes del país, esto debido a su riqueza cultural y natural y por contar con una ubicación geográfica privilegiada. Esto último es muy importante y creo que es la respuesta a todo esto. Así es que, ¿es Guatemala un país turístico? ¿Sí o no? Bueno, la respuesta es que sí. Muchos se preguntarán por qué, siendo Guatemala un país pequeño en extensión territorial, si lo comparamos con el resto de países de Latinoamérica. Bueno, actualmente es uno de los países más visitados de Centroamérica por turistas internacionales. En el ranking de turismo vemos que Guatemala ocupa el puesto 101, de los países más visitados por turistas procedientes de otros países. Solo en 2019 llegaron a Guatemala casi un millón ochocientos mil turistas, nada mal para ser un país pequeño. Por otro lado, Guatemala es muy conocido por ser el país de la eterna primavera, debido a sus regiones cálidas, frías y templadas, así que puede ser visitado en cualquier época del año. Entonces Guatemala sí es un país turístico, pero lo es por su privilegiada ubicación geográfica. En Guatemala tenemos playas en el Atlántico y en el Pacífico. En Guatemala tenemos innumerables ríos y lagos. En Guatemala existen diferentes tipos de bosques, bosques secos, bosques nubosos, humedales y selvas. Y por lo mismo existe una gran variedad de ecosistemas, flora y fauna. Sin olvidar los maravillosos volcanes que también aquí existen grandes volcanes, como lo es el Volcán de Fuego y el Volcán de Pacaya, que son volcanes activos. Entonces es por esto que Guatemala es un país turístico, por su gran variedad de climas. Es cierto que también este país está lleno de cultura, lleno de gastronomía, pero en realidad su ubicación geográfica es la clave para que este país sea verdaderamente un país turístico. Ahora bien, quiero darles unos ejemplos. Por ejemplo, Tikal. Tikal es impresionante, pero sin una selva a su alrededor no lo sería tanto. La antigua Guatemala es mágica, pero sin sus volcanes y montañas no lo sería tanto. El pueblo de Panajachel es hermoso, pero sin un lago Atitlán no lo sería tanto. Así es que no cabe duda que Guatemala impresiona, pero lo que más impresiona es su riqueza natural. Aquí termina este video, espero que les haya gustado. Si así fue, denle like, comenten si les gustaría ver más contenido como este. No olviden suscribirse a este canal y nos vemos en la próxima.